¡Hola, hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! Mirad, mirad lo que tenemos hoy. Tenemos 6 huevos sorpresa recubiertos con Playf1. ¡Qué divertido amigos! Pero primero, manitas arriba, like al vídeo, compartir con todos vuestros amiguitos y suscribiros, que os perdéis los vídeos. Mirad amigos, tenemos unos huevos de un montón de colores, pero lo mejor de todo es que dentro hay sorpresitas de My Little Pony. ¡Qué bien amigos! ¡Me encanta! Y vamos a empezar por este de aquí. Mirad amigos, este es color verde. A ver, sí que suena, ¿eh? A ver, vamos a destaparlo. A ver, a ver qué personaje de My Little Pony tenemos dentro. Me encanta el Playf1. A ver... ¡Sí que suena, eh amigos! A ver... ¡Plop! Que ahora adentro... ¡Ay! Fijaros amigos, es un unicornio, porque fijaros, lleva aquí su cuernecito. Vamos a fijarnos en el pelaje de los ponis que nos salen. Este lleva color lila, con una cola muy bonita. Aquí tenemos también el detalle en su piernecita, que es una estrellita con una cosita de color verde. Y fijaros la nobleza que hay en sus ojos, ¿verdad amigos? ¡Muy bonita! La dejamos aquí. Y abrimos el color amarillo. A ver... Amigos, este color me encanta. El amarillo. Vosotros también me podéis escribir cuál es vuestro color favorito. Vamos a destaparlo. Quitamos todo. A ver... Uy, se nos ha quedado todo el amarillo pegado en el huevo, ¿verdad amigos? Vaya, y también los colores de aquí debajo. Pero ahora, lo importante. Nuestro huevo sorpresa. ¡Plop! A ver... ¡Wala amigos! Fijaros en este. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Lleva su pelo de color verde. Y lo mejor de todos, mirad amiguitos. Lleva aquí una especie de tatuaje que es su símbolo y es una florecita. Y fijaros amigos. ¡Wala! ¡Qué pelo más chulo! Es rizado. Y a mí me encanta el pelo rizado. De momento, este es mi favorito. El que más me gusta. Lo dejamos aquí. Así amigos. Y a ver... Vamos a destapar... Este aquí. Este es color naranja. A ver... Lo destapamos todo. Este no se nos ha quedado pegado. Como el amarillo. A ver... Este huevo es más pequeñito. Y es de color azul. Lo destapamos. A ver... ¿Cuál nos sale? Fijaros amigos. Este está pegando a saltitos. Tin, 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 tin. ¿Y sabéis por qué? Porque tiene unas alas. ¿Lo veis? ¡Qué bonitas! Y él puede volar. ¡Qué bonito! ¿Verdad amigos? Fijaros el detalle de las alas. Y mirad qué ojitos que tiene. ¿Verdad? Son encantadores. Este tiene el pelo color turquesa. Con un flequillito para arriba. Y fijaros las orejitas. Muy bonito amigos. Venga, ve que de un salto. Lo ponemos aquí. En su sitio. Y a ver... El siguiente va a ser... Este de aquí. Este es color rosa. El rosa también me encanta. Lo destapamos. Y dentro tenemos... Un huevo verde. ¡Uy! Se nos ha abierto. Parece que el pony quiere salir. Ya te sacamos, ya te sacamos. No sufras amigo. A ver... ¿Quién se esconde por ahí? ¿Quién se esconde por ahí que se quiere escapar? A ver... ¡Tachán! ¡Guay! Ya está amigo. Ya puede salir del huevo. Fijaros amigos. Este tiene su pelaje de color naranja. Lleva aquí los dibujitos. El detalle aquí en sus piernecitas. Y este parece que está dando también un saltito. ¡Tin! 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 Fijaros también... Los ojitos tan lindos que todos tienen, ¿verdad? Este los tiene de color azul. Me encanta amigos. Es súper lindo. A ver... Y vamos a seguir. Este lo vamos a poner aquí. Así. Fijaros que bonitos que están, ¿eh amigos? Parece que se están saludando. Y a ver... Vamos a seguir. Solo nos quedan dos. Vamos a coger... Este de aquí. Y este es... ¡Color lila! Abrimos amigos. A ver... ¿Cuál nos sale ahora? A ver de qué color es su pelaje. Lo quitamos todo. Así. Y a ver... Este también suena. ¿Cuál nos saldrá? ¡Plaf! ¿Quién se esconde por aquí? A ver... ¡Wala amigos! Mirad este. Es precioso también. Este nos ha salido con su pelo de color azul. ¡Qué bonito! Tiene la cola lisa. ¿Y lo veis? Lleva un peinado súper chulo. Si os fijáis... Este de aquí no está saltando. Este está así de pie. Y sus ojitos también son de color verde. Son muy bonitos, ¿verdad amigos? A ver... Vamos a dejarlo en su sitio. Así. Porque amigos, nos queda el último huevo. ¡Vamos a por él! A ver... Lo cogemos... Y este es... De color azul. Vamos a destaparlo. A ver cuál es nuestra última sorpresa. A ver qué pony nos sale. Y a ver también... ¿Cuál es el color de su pelo? También suena. A ver... ¿Qué está? ¡Uy! ¡Aquí está amigos! ¡Fijaros! Este tiene su pelo de color amarillo. Y este no tiene la cola lisa. La tiene rizada. ¿Veis amigos? Lleva un montón de ondas y de ritos. En forma de caracoles. Y fijaros también en este de aquí. Lleva su pelito para arriba. ¡Qué divertido! Con todos los detalles también. Lleva también su cuernecito. Y este parece que está galopando. Este también como los otros. Tiene su ojito de color azul. ¡Me encanta amigos! Y aquí... Su tatuaje. ¿Lo veis? Los detalles. ¡Qué bonito amigos! ¡Me encantan! Vamos a dejarlo con todos los demás. Y fijaros amigos. Están todos súper bonitos. Mi favorito ha sido este de aquí. Es mi favorito porque me encanta su pelo rizado. A mí me gusta mucho el pelo rizado. ¿Veis qué chuli? Pero vosotros amigos también nos podéis decir cuál de todas estas sorpresitas ha sido vuestra favorita. Me la podéis escribir en los comentarios. Y no olvidéis amigos, si os ha gustado el vídeo, manitas arriba, like al vídeo, compartir con todos vuestros amiguitos y suscribiros que os perdéis los vídeos. ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo! Pero antes de terminar, quiero mandar un saludito al hermanito de Fernandita. Otro saludito a Ana Pérez. Otro saludito a Roselín Cárdenas. Y otro saludito a Lía, que me lo pide tu mamá. Un besito a todos. ¡Os quiero mucho! ¡Mua! ¡SinCA! ¡Así! Gracias por ver el video.